Bienvenidos a un nuevo vídeo de BrokerJunior.com. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader. Y hoy os voy a traer un vídeo donde vamos a ver una herramienta muy práctica si utilizas MetaTrader. Es una herramienta que le he visto hace un par de días que le ha publicado John Trader, que desde aquí quiero agradecerle el vídeo y quiero hacer lo mismo que él ha hecho. Igual que él ha publicado esta información de, bueno, pues simplemente para ayudar, yo voy a intentar hacer lo mismo a la gente que me seguís. Simplemente, el problema que tenemos en MetaTrader es que cuando tenemos aquí varios gráficos, si los intentas sacar de la pantalla porque trabajes con distintas pantallas, pues ves que es complicado. Yo lo que hago a veces es ampliar mucho la pantalla, pero no es buena opción. Entonces, con esta herramienta sí que es posible sacarlos de la pantalla. Aquí sí que un pequeño matiz, hace años hubo algo así parecido o yo conseguí algo parecido, funcionaba solo con un broker. En este caso, solamente me está funcionando, me he probado con dos brokers y solo me funciona con uno. Me funciona con la cuenta de DarwinX. Entonces, lo he probado con otro, no me funciona, no sé cuál es el problema. Si queréis, probad en distintos brokers que no sean ni DarwinX ni EverFX y me vais contando en los comentarios si os funciona con otros. La descarga es muy sencilla. Lo primero que tenéis que hacer es ir a brokerdinner.com, en la parte de recursos, plataformas y brokers. Aquí tenemos plataformas que yo recomiendo, TradingView, ThinkTrader y MetaTrader, por supuesto. Pues aquí en multipantalla os he dejado ver, que va a ser el vídeo este que estáis viendo, por lo tanto no le des, dale al botoncito de descarga. Te va a aparecer esta pantalla o algo parecido, entonces aquí a la derecha tienes el botoncito de descarga. Lo puedes descargar, como verás es un zip, muy pequeñito. Entonces, ahora lo que puedes hacer es o descomprimirlo. Si no tienes ningún problema, no te preocupes, te puedes ir a un extractor online como este, que tienes aquí la página, extract.me. Y pues arrastras esto aquí al archivo y vas a ver que son solamente dos archivos. Entonces haces clic aquí y clic aquí y se te descargan. El DLL te puede dar algún problema. ¿El por qué? Pues porque hay veces que lo puede pillar como un virus, pero se descarga bien. Te va a decir esto. Bueno, al menos esto es lo que me pasa a mí. Ese archivo aprueba puede dañar el ordenador, no va a dañar el ordenador, dale a descargar. Este te lo descarga perfectamente como puedes comprobar. Una vez que los hemos descargado y descomprimido, nos vamos a la carpeta de datos de MetaTrader. Lo más fácil es que te metas en MetaTrader, des a archivo, abrir carpeta de datos y se te va a abrir la carpeta de datos. Minimizas MetaTrader y yo como acabo de descargar eso en la carpeta de descargas, pues a ver que lo tengo por aquí. Y esto. Vale, pues por un lado tengo la carpeta de descargas y por otro lado tengo la carpeta de datos de MetaTrader. Entonces, en MQL4 tengo que pasar estos dos archivos que son los que se me han descomprimido de aquí. Este de IBFX lo tenemos que pasar a la carpeta de script. Simplemente lo arrastraríamos. Yo no lo arrastro porque ya lo tengo ahí metido. Le damos para atrás y este lo tenemos que pasar a la carpeta de librerías. Simplemente arrastramos y lo ponemos ahí. Yo lo tengo ahí conectado. Una vez que ya lo tenemos, pues vamos a MetaTrader y tienes dos opciones. O darle aquí a script y actualizar. Y es como que se reinicia, pero mi recomendación es que cojas y cierres MetaTrader y lo vuelvas a abrir. Siempre funciona mejor. Es como un reinicio. Una vez que ya has cerrado, de hecho lo voy a cerrar y lo vuelvo a abrir por si hay alguna duda. Lo tengo en otra pantalla. Ya lo tengo aquí. Ahora ya sí, en script te debe de aparecer esto de IBFX. Y ahora lo arrastras como si fuera un robot a cualquiera de los gráficos, por ejemplo a este. Y ves que ya no está dentro. Fíjate que ya lo puedes colocar aquí y lo podemos cambiar a otra pantalla. Vale, entonces, bueno, pues luego eso sí, para verlo está muy bien. Básicamente es eso. Luego lo puedes volver a meter y le das ahí a Redock. No sé si te has fijado. Aquí es que lo puedes volver a meter y se vuelve a colocar dentro. Nada más. Esto ha sido todo. Y bueno, reiterar el agradecimiento a John Trader por haber puesto esto que facilita bastante las cosas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.